Muy buenos días a nuestras clientas y a nuestros seguidores de nuestra página de Facebook e Instagram Ana Fernández Cortina de Gis y Decoración en Telas, hoy les traemos nuestro primer tutorial que es cómo medir una ventana bow window para confeccionar tu cortina storm Para esto necesitamos una winch emétrica y lápiz y papel para tomar las medidas Empezamos, lo primero que vamos a hacer es medir los laterales Las dos ventanas pequeñas de nuestro bow window Medimos primero el alto Luego el ancho Sequeamos bien de que tomamos bien las medidas Ya, midamos unas dos o tres veces Luego hacemos lo mismo con el otro laterale El alto Por el ancho ¿Sí? Y esa sería nuestra medida número dos Pasamos ahora a medir el panel central También vamos a medir el alto Y el ancho Importante aquí que tengamos en cuenta que nuestra cortina storm va a estar instalada aquí arribita Ya, ahí lleva su barra En la que la vamos a instalar Por lo tanto también es importante que nos fijemos en el material que tenemos acá arriba Ya, porque aquí es donde vamos a poner las barras ¿Sí? O las maderas, los listones de maderas que van atornillados En este caso van atornillados al cielo raso Seguimos entonces ¿Qué hacemos con estas medidas? Ya, vamos a calcular los metros cuadrados que tiene nuestra ventana Tomamos entonces Tomamos entonces el ancho Necesitamos esta medida ¿Ya? Y el alto Esta medida ¿Sí? Lo multiplicamos Y el resultado que nos da Y van a ser el total de metros cuadrados que tiene esta sección ¿Sí? Luego Hacemos lo mismo con el otro lateral El ancho Por el alto ¿Sí? Y el resultado que nos da Y van a ser la cantidad de metros cuadrados de esta otra sección Recuerden que la cortina se hace en secciones Se hacen los dos laterales aparte Y el panel central también se hace aparte ¿Ya? Luego hacemos lo mismo Con el panel central Entonces Tomamos el ancho Por el alto Y el resultado va a ser la cantidad de metros cuadrados de esa sección Luego Paso final Sumamos los metros cuadrados Los metros cuadrados de la medida 1 Más los de la medida 2 Más los de la medida 3 Nos va a dar el total de metros cuadrados Que tiene nuestra ventana o vuelta ¿Sí? Y con eso ya vamos a poder hacer una cotización Si nos dicen por ejemplo Este es el precio que tiene el metro cuadrado Usted lo multiplica Por la cantidad de metros cuadrados que tiene Y va a tener exactamente el valor de su cortina Recuerden que esta medida Es válida para Tomar las medidas de los sillos store O Si va a hacer la cortina gruesa por dentro ¿Ya? Como les decía Es importante considerar El material que tiene en el cielo raso Para ver si va a poder atornillarse Hacia arriba ¿Ya? También tenemos la opción Sobre todo en las cortinas gruesas De que lo hagamos por fuera ¿Ya? Cubriendo la ventana Como si fuera una ventana estándar normal Espero les haya quedado claro Los contenidos de este video Y nos veremos en otra ocasión ¡Gracias!